El presidente de Ecopetrol Felipe Bayón resumió para enlaces noticias de fin de semana los hechos centrales de la celebración de los primeros 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Nace oficialmente hace 70 años, pues hoy celebramos precisamente el hito de esos primeros 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, que coinciden también con la creación del municipio. Entonces un agradecimiento profundo a Barranca Bermeja y a sus habitantes. El presidente Bayón, al igual que el presidente Duque, en este acto resaltó la transición energética que ya ha iniciado y que busca que el país cuente con energías limpias. Pues vamos avanzando, hay un proyecto que estamos haciendo precisamente con el municipio, entonces eso digamos que tiene, está avanzando, está en curso. Y de manera paralela también estamos haciendo unas inversiones bien importantes para las aguas residuales de proceso que van a vertimiento al río Magdalena. Yo creo que esta región que se caracteriza por tener una riqueza hídrica tan importante, entre todos, no solo Ecopetrol, aquí tenemos que trabajar todos para seguir cuidando esa riqueza y permitir que la región siga teniendo nuevamente el volumen, la calidad de agua y en últimas pensemos que eso ayuda para temas como biodiversidad y calidad de vida de los habitantes. Uno de esos pasos hacia las energías limpias ha sido la adquisición de la compañía de petróleos de ISA, compra que para el presidente Bayón ha sido trascendental para el grupo empresarial de Ecopetrol.